¡Suscríbete! 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 Filarmónica de San Felipe el Porvenir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenas tardes. En representación de la autoridad municipal, autoridades religiosas, comisión de festejos y demás fuerzas vivas de esta comunidad, me permito dirigirles a ustedes unas sencillas palabras. Y esto es con la finalidad de darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida a esta comunidad. Hoy, 3 de febrero, Dios Todopoderoso, a través de nuestro santo patrón, San Felipe de Jesús, nos permite llegar a este momento para llevar a cabo una convivencia de tipo musical. Con la presencia de ustedes, pues, damos vida, damos presencia a una de las manifestaciones culturales que nos distinguen a los pueblos de la Sierra Juárez. Y me refiero a la música. La música nos hace felices a todos, desde cualquier evento. Entonces, hoy, la comunidad de San Felipe del Porvenir se complace en recibirlos a ustedes con los brazos abiertos. Reconocemos el hecho de que participar en una festividad, pues, implica muchas cosas. Para adultos, pues, pierden días de trabajo. Para los jóvenes y niños, pues, es sacrificar días de estudio. Pero no hay mejor cosa que ser músicos. Esto da vida a las comunidades. Y eso lo van a hacer ustedes con nosotros. Sepan ustedes disculparnos por los errores que vayamos a cometer con ustedes. Y queremos pedirles de favor, si tuvieran alguna necesidad, pues, se acerquen a la autoridad municipal o a las comisiones que se han creado la más grata y placentera. ¡Viva la banda filarmónica Miguel Hidalgo de San Juan Yae! ¡Viva! ¡Viva la música tradicional! ¡Viva! ¡Viva San Felipe de Jesús! ¡Viva! Gracias. Comisión de festejos, bandas filarmónicas y público presente. A nombre de la banda filarmónica infantil juvenil de San Juan Yae, les agradecemos la disminución que el día de hoy nos ofrece. Venimos a su comunidad como promesa en honor al Santo Patrón San Felipe de Jesús, a quien festejaremos los días que permanezcamos aquí. Venimos con nuestra música con la intención de dar alegría al Santo Patrón, a la comunidad de San Felipe de Porvenir y a los visitantes que se encontrarán en esta festividad. Esperamos que a través de nuestra música podamos fortalecer las costumbres, tradiciones, lengua y cultura que como pueblos hermanos compartimos. Nuestros padres, madres y maestros de música nos están dando la oportunidad de aprender a comportarnos adecuadamente, ya que la mayor parte de la banda está integrada por niñas y niñas. De antemano pido disculpas si en algún momento lleguemos a cometer alguna ofensa ante su hospitalidad, alimentación o hospedaje. Nuestra intención es hacer grande y alegre su fiesta patronal. Sepan disculparnos si todavía no somos lo suficientemente capaces de comportarnos adecuadamente. Deseamos que la música que traemos ante ustedes sea de su agrado, que a través de ella podamos encontrar las alegres y llenas de bendiciones que el Santo Patrón nos otorga. Gracias. 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 Gracias.